La Embajada de Estados Unidos en México se dio vuelo publicando las nuevas fichas de toda esta camada de delincuentes de los chapitos, los que mencionaron en el comunicado que dieron a conocer hace unos días los veintitantos nombres y de hecho les falta una fotografía de uno de ellos. Están ofreciendo recompensa prácticamente por todos y le aumentaron ya en las nuevas fichas la recompensa que ofrecen por los dos hermanos, por Alfredo y por Iván, a 10 millones de dólares. Y están todos, Luis Javier Benítez Espinosa de los chapitos, aquí dice todos, por el gobierno de Estados Unidos ofrece recompensa por información que lleve condena de individuos ligados a los chapitos. Luego las repitieron, están, no sé, como que se les fueron las cabras, Mario Alberto Jiménez Castro, todos son del clan de los chapitos. Martín García Corrales, Néstor Isidro Pérez Salas, por este 3 millones de dólares, por este 4, los otros van un millón de dólares cada uno. Por el Nini ofrecen 3 millones, ¿qué importancia tendrá dentro de la estructura del cártel esta persona Martín García Corrales? O reofrecen más dinero por él. Luego este otro, Noel López Pérez, un millón de dólares. Oscar Noem Medina González, 4 millones de dólares. Samuel León Alvarado, un millón de dólares. Sergio Antonio Duarte Frías, que ya está capturado, un millón de dólares. Este otro también capturado, Silvano Francisco Mariano, un millón de dólares. Luego hay varios de China, por ejemplo, esta mujer, Yaquín Wu, o cómo se dirá, Hu, o sea, para Dios, por ella un millón de dólares. Hay varios chinos. Este es el que no tiene fotografía y también, pues por el nombre parece ser chino, ¿no? Yong Gao Hu, igual que el apellido de esta mujer. Son varios los chinos. Luego este Alan Núñez Herrera, un millón de dólares. Esta es la mujer que capturaron en Guatemala, Ana Gabriela Rubio Sea, que ya la extraditaron a Estados Unidos también, un millón de dólares. Ella era la que conseguía el enlace entre las empresas chinas que venden los precursores de fentanilo y los chapitos. Esta ya está capturada y me parece que este individuo, Anastasio Soto Vega, también es de Guatemala y es como los capturaron juntos, a él y a ella, Anastasio Soto Vega. Entonces estos dos son guatemaltecos. Ah, miren, aquí hay otro que no tiene fotografía. Carlos Limón Vásquez, un millón de dólares. Carlos Omar Félix Gutiérrez, que ya está capturado. Este es otro chino, Huatau Yao, un millón de dólares. Este otro señor, Humberto Beltrán Cuen, que ya también está capturado. Y luego aquí están las de los dos hermanos, la de Iván Archibaldo, diez millones de dólares. Y luego la de Jesús Alfredo Guzmán, diez millones de dólares. Jesús Tirado Andrade, un millón de dólares. Jorge Humberto Figueroa Benítez, un millón de dólares. Juan Pablo Lozano, un millón de dólares. Julio Marín González, capturado ya. Aquí hay otro chino, Kun Yang, un millón de dólares. Este Leobardo García Corrales, que ofrecen cuatro millones de dólares por él. Este señor Liborio Núñez Aguirre, un millón de dólares. Está repetido este, y este está otra vez repetido, y otra vez repetido. Y este también repetido, y este también repetido. Pues publicaron prácticamente todas, ¿no? Eran 28, no sé cuántas pasamos, pero publicaron las fichas de todos estos delincuentes. Pues principalmente, obvio, pues las de los dos hermanos, que los trae entre ceja y ceja el gobierno de Estados Unidos. Y hasta que no los detenga, se va a quedar tranquilo. Las nuevas fichas de diez millones de dólares de recompensa por cada uno de los chapitos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. ¡Gracias!